Hola, muy buenos días a todos mis amigos, les voy a comentar un poquito sobre, vamos, el don que Dios nos brinda y este don solamente se da a lo que es a través de la oración pues desafortunadamente hay muchas cosas que no se pueden comentar porque, vamos, a veces se puede catalogar de que uno está enfermito de la cabeza y pues realmente no es eso lo que sucede en las personas que creemos en Dios sino que puede ser que es el amor que sientes hacia Él y lo que te hace que te entregues y que vayas haciendo las cosas pues lo mejor, lo mejor que puedes hacer en esta vida, realmente no somos perfectos, todos somos imperfectos la cuestión de querer obtener el don que Dios nos pueda brindar es tratar de ser mejor cada día como persona de entregarnos, de ver en nuestros semejantes como quisiéramos que nos vieran los demás, verdad la cuestión de esto es de que se trata de amor, de oración y de un respeto no importa religión, no importa creencia aquí lo que importa es que cuando tú amas a Dios pues hay muchas personas, pues hay muchas personas, pensamos diferente, creemos diferente y simplemente se debe de guardar un respeto cuando nosotros empezamos a amar y a respetar a nuestro semejante y empezar a hacer oración a Dios, a nuestro Padre Jesucristo porque es a través de Él que hemos de llegar al Padre las cosas se empiezan a estabilizar emocionalmente porque todo lo que viene espiritual te empieza a dar añadidura a lo espiritual, a lo laboral, a lo emocional y empiezan a surgir cosas muy buenas desafortunadamente estas cosas no es de 5 minutos, de 2 y pues simplemente les recomiendo la oración, el amor al prójimo y el respeto y eso nos va a ayudar mucho para estabilizar nuestra espiritualidad y pues acercarnos más a Dios pásense un bonito día y pues bendiciones para todos en esta cuarentena en este domingo de Pascua cuídense mucho y estamos pendientes hasta luego gracias